¿Yo? Sí, ¿y tú? Ayúdame a arrancar la moto. Empuja. ¿Cómo que empuje? ¿Moto, coño? ¿Que empuje? Que si no empuja no arranca, ¿ah? Mira, tío, aunque no lo parece, esto es un buen barrio. Si quieres comer aquí en el Sol y Sombra te hace un buen precio. Aunque ya te digo yo que cabía diostras en el menú no tienen. Va, empuja.